Dignamaría Curbelo, de 70 años, quien se encontraba desaparecida desde hace tres días, fue hallada muerta al interior de su vivienda en el barrio 12 de Octubre. Se pudo conocer que la mujer aproximadamente hace tres días no era vista por sus vecinos, por lo que al llegar a la residencia ubicada en la carrera 14 con calle 31 de dicho sector, la vivienda enmanaba un olor fétido, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al llegar el personal técnico judicial, el cuerpo sin vida de la adulta fue hallado en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para establecer las causas de su muerte. Curbelo Ustaris era natural de Villanueva, La Guajira. Para sobrevivir vendía agua, arepas y jugos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.